Titanes del Deporte, los deportes al máximo nivel. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León. Estamos desde los entrenamientos de la Preselección Nacional de Béisbol que se lista para participar en el Preclásico y en el Preolímpico. Hoy estaremos entrevistando a Sandy Bermúdez. Este fue un joven que tuvo una destacada actuación en el primer fin de semana del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez. Conectó ocho imparables en trece turnos. Conectó un cuadrangular con casa llena. Fabricó siete carreras, remolcó cinco y su promedio ofensivo fue de 615. Sandy está reclamando la titularidad en la Selección Nacional al menos ser parte del equipo que estará viajando a Phoenix, Arizona. Esto fue lo que nos dijo de su rendimiento ofensivo el artillero de los Toros de Chontales. Yo desde el primer día que llegué a entrenar, cuando me vine de arriba, llegué allá a Jujigalpa, llegué a entrenar siempre con disposición al 100%, para dar lo mejor de mí. Y bueno, creo que este año también voy a luchar por estar peleando un liderato más debateo, como lo hice el año pasado. Primeramente Dios me tenga lleno de salud y vida. Además de Sandy Bermúdez, que ha logrado una gran actuación en el Pomares, hay bastantes competencias. Javier Robles se le visualiza siempre como uno de los elementos claves dentro del outfield de la Selección. Y recuerden, Dwight Britton, que fue el jugador más valioso en el pasado Pomares y que tuvo una buena actuación en la Liga Profesional, otro de los candidatos fuertes a hacerse de la titularidad en los jardines con la Selección Nacional. La verdad es que siempre me ha gustado la competencia entre nosotros mismos y bueno, es una competencia de la buena. Hay que trabajar duro, como ya había dicho. Y bueno, si estoy seguro, verdad, en la Selección, pues eso no depende de mí. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y esperemos a ver la lista final. Está dura la competencia, pero bueno, ahí se trata del esfuerzo, de las ganas que le ponga uno, verdad, en los entrenamientos. Y a la hora que vayamos a tener los juegos de amistosos que van a venir con Cuba, creo que vienen los próximos días. Va a ser interesante cuando salga la competencia. Es una cosa de ver a alguien en juego y verlo en práctica, porque hay peloteros que lucen bien en práctica, hay unos que lucen mal en práctica, pero cambian todo cuando comienza el juego. Se trata de ser el que haga mejor el trabajo, creo que en el terreno, ese tendrá el cupo o la oportunidad de estar en la Selección. En marzo próximo, la Selección Nicaragüense de Béisbol estará participando en el Preclásico Mundial de Béisbol. Tiene gran oportunidad de convertirse en uno de los protagonistas del clásico que se llevará a cabo en el 2021. Y con el talento joven como el de Sandy Bermúdez, además del veterano como el de Dwight Britton, Nicaragua aspira a llegar por primera vez a este nivel de competencia, lo que sería un sueño hecho realidad para todos los seguidores del béisbol pinolero. Con cámara de Charlie García, les ha informado Carlos Alfaro León. Titanes del Deporte, los deportes al máximo nivel.